Yo tengo una técnica para prevenir todo esto, que es cada dos o tres, máximo cuatro días, preguntarle, oye, ¿qué sigue pasando con lo de cualquier amiga que elijas tú al azar? Entonces, ¿qué sigue pasando con lo de Lucía? Y siempre su reacción es, no, no manches, o sea, es que después de lo que te conté que le hizo Pedro, o no sé, Juan, entonces, sí, 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 ¿qué pasó? No, pues todavía el cabrón llega y le dice, y ya vuelves a no hacerle caso. Y ya te enlazas a la conversación. El update ya tampoco, ya ni siquiera tiene sentido porque no te acuerdas de la primera parte.